Hola, soy David Álvarez y este es el curso de INTEF sobre organizaciones educativas digitalmente competentes. En este vídeo quiero presentarte los retos que deberás superar en esta primera unidad. A lo largo de esta unidad creemos que, en colaboración con otros participantes del curso, realices un trabajo de exploración de tipo etnográfica de un centro educativo, para partiendo de esta información hacer un posterior trabajo de análisis y diseño de propuestas de mejora del uso de los recursos digitales de una organización educativa. Analizaremos el material recogido atendiendo a cada uno de los siete elementos clave que recoge el marco europeo para organizaciones educativas digitalmente competentes, facilitando la reflexión sobre el estado del centro, las oportunidades de mejora y los aspectos sobre los que no es posible incidir, identificando así mismo las barreras. Para facilitarte el trabajo encontrarás orientaciones acerca de dónde y qué debes observar, así como recursos y sugerencias para la recolección del material. Esta fase es fundamental en la construcción del plan digital de centro. El plan digital de centro será el instrumento para transformar un centro en una organización educativa digitalmente competente, a través de una visión compartida sobre qué tipo de centro queremos, un análisis del estado del mismo y una hoja de ruta que nos permita alcanzar el estado deseado, que incluirá las acciones a poner en marcha, los recursos necesarios para ello y los responsables para emprenderlas. El marco europeo Digcom.org versa sobre el uso efectivo de las tecnologías digitales para un mejor aprendizaje, no se refiere al uso de las tecnologías para gestiones administrativas de un centro educativo. El trabajo colaborativo en este curso es fundamental para diseñar un plan que pueda ser implementado en un centro educativo. Trabajando junto a otros compañeros y compañeras podrás diseñar un plan mucho más útil que si trabajas en solitario. Recuerda compartir tu trabajo a través de los espacios sociales de interacción, así como participar en las conversaciones que se generan en esos espacios, como una forma más de construir comunidad a través de la creación compartida de conocimiento. Gracias. 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 Gracias.